de familia de igualdad de oportunidades y en el mío propio nuestro pesar por los recientes fallecimientos en la residencia de Flores del Sil. Y respondiendo a su pregunta, lo que quiero decir y anunciar son las medidas que hemos venido haciendo, las medidas que siempre se hacen, pero en primer lugar la atención y los cuidados médicos han estado garantizados en todo momento. Desde el minuto uno, desde que se detecta, hasta el final han tenido asistencia sanitaria las personas afectadas en el centro y cuando ha sido oportuno se les ha derivado al hospital. En segundo lugar, prevención. Lógicamente hemos puesto en marcha medidas preventivas para evitar los contagios dentro del propio centro. En tercer lugar, como medidas, averiguación, análisis, un exhaustivo y un minucioso investigación con un objetivo claro, encontrar el origen. Se están analizando las muestras testigos de las comidas, se están analizando también muestras y análisis del propio personal que ha mantenido contacto con las personas afectadas y en cuarto lugar, transparencia e información. La dirección de la residencia ha estado en permanente contacto y a disposición tanto de familiares como de afectados y también transparencia en cuanto al Gobierno, porque en cuanto tuvimos conocimiento del brote, el consejero de Sanidad y yo presentamos a petición propia el poder comparecer cuando obre en nuestro poder toda la información de la que dispongamos para dar cuenta de todo lo que ha ocurrido. Para un turno de réplica, la señora Acevedo Rodríguez. La diligencia es la madre de la buena aventura y la pereza a su contrario, señora consejera, y este refrán significa perfectamente lo que ha sucedido en la residencia de Flores del Pereza, señora consejera, es lo que ustedes han tenido para afrontar la situación que comienza a forjarse el día 1 de septiembre, a la que no se le dio la importancia que se merecía y se despreció la sintomatología. Pensaron que con dieta y soluciones alcalinas se solventaba, a pesar de que al día siguiente tristemente murió el primer afectado, donde uno de los médicos, por cierto que su especialidad es odontología y por la tarde atiende su clínica privada, se fue de vacaciones al día siguiente y otro médico había renunciado el día 26 de agosto, donde se colapsaron las urgencias del punto de atención de continuada para tratar a toda esta gente. Durante seis días fue un goteo constante y ustedes sin tener conocimiento de la situación. Y para parchear, al séptimo día desplazan ustedes a la médico de la Residencia Pública de Armonia hasta el Bierzo. Pereza en dotar a un número de personal acorde a los 200 residentes que son grandes dependientes con pluripatologías. Trece enfermeras, dos de ellas con tareas de organización y once dedicadas a labores asistenciales. Faltan medios personales de todas las categorías, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, personal de servicio. Consecuencia, sobrecarga de trabajo que ha obstaculizado la asistencia óptima a los residentes. Pereza en dotar de un protocolo ante potenciales situaciones como la vivida. Pereza para sobretar el caos organizativo de traslado de los enfermos al hospital del Bierzo. Pereza para informar a las familias. Sin embargo, en algo han sido diligentes ustedes, en instalar el proyecto Mi Casa, ese que no obliga a tener facultativos. Pues vayan tomando nota. Estas son las consecuencias. Y todo lo que le acabo de decir no es una conjura del Partido Socialista. En realidad es lo que nos han transmitido los usuarios, los trabajadores y la población en general. Donde sus nombramientos discrecionales antego tapan la verdadera situación que vive esta residencia pública. Donde los diagnósticos se ajustan para evitar dotar de mayores medios personales y materiales. Donde ustedes llevan sin convocar la bolsa de empleo dos años. No existiendo, por ende, dotación para cubrir contingencias de bajas y vacaciones. Donde ofertan unos servicios que luego no dan. ¿Realmente ustedes creen que se puede tener a doscientos usuarios de avanzada edad y con pluripatologías sin médico ante estas eventuales situaciones? ¿Se les puede tener sin aire acondicionado en un inmueble de estas características con las altísimas temperaturas que llevamos viviendo? ¿Y cómo puede ser que a día de hoy todavía no sepamos las causas? ¿Y cómo puede ser que ustedes todavía no hayan comparecido cuando hicieron un anuncio inmediato para comunicar por lo menos la hoja de ruta de la investigación, articular aclaraciones y potenciales soluciones? Mire, ustedes están dilatando la investigación. Ustedes yo creo que no se enteran de mucho o no se quieren enterar. Y sus políticas han finalizado, se estropean fácilmente. Se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir. Vengan ustedes al vierzo a explicar sus políticas tecnocráticas de despacho. Y vengan a explicar cómo articulan ustedes políticas neoliberales que dicen que sustentan lo público y que nadie se cree salvo a ustedes. Se hará un turno de dúplica a la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, pereza la suya porque para preparar esta pregunta lo que ha hecho es un corta pega de las últimas noticias que se han derivado de este brote. Pero mire, lo que le pido también es que debería de hacer una excusa hacia los profesionales que han estado atendiendo a las personas. Porque sin duda, sin ninguna duda, usted en su intervención ha cuestionado la profesionalidad. Cuando una persona, un paciente va derivado a un hospital, es porque el médico así lo decide. Sí, señoría. Usted, además, yo le puedo decir… Un minuto, un minuto. Le voy a pedir silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Usted cuestiona la plantilla. La plantilla, señoría, atiende a más de 190 personas. Una plantilla de 162 personas, dotada al 100% y de acuerdo, además, con el acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia. Y no solo eso, sino con el acuerdo de las organizaciones sindicales. Es decir, la plantilla está perfectamente dotada. Usted cuestiona también la atención de los residentes. La atención de los residentes ha sido continua y permanentemente. Usted debería saber que en los centros, en las residencias públicas, no existe un médico ni fin de semana, ni en horario nocturno, ni los festivos. Y usted sabe, porque le interesa ocultarlo, que el día 8 y el día 9 fue fiesta en Ponferrada. Y, por lo tanto, allí, los fines de semana, los nocturnos y también ese puente, fueron atendidos estas personas por los servicios públicos de sanidad, que es lo que tienen derecho. Y, además, no solo eso, señoría. Yo le puedo decir que tenemos totalmente cubierta la plantilla en función de los acuerdos. Y, además, le digo que cuando una persona renuncia a su puesto de trabajo sin aviso previo y la dirección a la que usted hoy ha cuestionado, que debería de disculparse con la dirección del centro, pues, mire, la dirección del centro lo que hizo en el momento inmediato es solicitar esa plaza para que se cubriera, señoría. Pero que coste que los pacientes afectados han estado atendidos por el 100% de la plantilla de enfermería y también por la atención sanitaria, a demanda y de manera organizada en consulta a la propia residencia. Y le puedo decir, señoría, que usted ha cuestionado aquí, que, además, ya tenemos los resultados. Señoría, tiene que terminar. Resultados, un momento y termino, señor presidenta. Mire, Salud Pública ya nos ha confirmado los resultados negativos en la muestra testigo de los alimentos consumidos en la residencia mixta de mayores de Flores del CIR. Esto quiere decir, señoría, que los gérmenes causantes de la gastroenteritis no están presentes en los alimentos que se han elaborado en la residencia. Mire ya, consejera. Como mínimo, discúlpese con los profesionales que están dirigiendo la residencia. Y compareceremos en cuanto tengamos el honor.